Hola amigos, este va a ser un vídeo muy corto, pero la ocasión lo merece. Esta es probablemente una de las mejores situaciones para ver cómo están organizadas las diferentes estructuras de acero en una hoja de un cuchillo que tiene más de un tipo de acero. Cuando una hoja tiene más de un tipo de acero, en japonés se llama awase. Awase puede ser, por ejemplo, el sanmai, el nimai, etc. En este caso es un nimai porque tiene dos tipos de acero distintos. Uno muy blando, que es el que vemos en color plateado, que es un acero blandito. Un acero que resiste bien los golpes, las tensiones, etc. Que le da soporte a la lámina de corte. Lo que vemos en negro es la parte más dura, la cuchilla de corte del cuchillo. Es la parte del acero que tiene mejores propiedades de cara al corte. Esto se ve especialmente bien cuando les damos un baño de ácido. Esto es así porque había una burbuja atrapada debajo y no estaba en contacto el ácido con la hoja. Lo tengo en una disolución de ácido cítrico con agua para limpiar restos de óxido. Esto es un método fabuloso porque va ablandando el óxido. Lo podéis tener a remojo, frotáis un poco, le arrancáis un poco de óxido, lo volvéis a meter. Y así, una vez tras otra, hasta que se vaya quitando. Esto estaba comido de óxido prácticamente entero. Y ahora mismo le queda muy poco que seguramente salga frotando un poco. Como veis, como la reactividad de los dos metales es distinta ante el ácido. Uno se pone negro y el otro se pone solo un poquito gris. Pues es probablemente la mejor ocasión para ver cómo se comporta esta figura. Mirad por aquí qué delgada es la lámina de la cuchilla. Ocupa una parte muy pequeñita de la hoja, la parte posterior. Cómo está pegado, cómo toda la espiga, todo el lomo del cuchillo corresponde al acero más blando, al acero más resistente. Porque al final lo que interesa es eso. Aprovechar de cada material las propiedades que nos interesan. ¿Cuál de estos dos aceros es mejor? Pues por separado valen mucho menos que con la suma de los dos. Con lo cual aprovechamos el blando, el resistente, el tenaz para darle el cuerpo al cuchillo. Y aprovechamos el duro, el quebradizo, el frágil para hacer la cuchilla. Con esto lo que conseguimos es un cuchillo muy resistente con un filo fabuloso. Hecho de esta forma, a medida que lo afilemos siempre va a sobresalir un poco la parte más dura por delante de todo el resto de la hoja del cuchillo. Como veis, toda la parte posterior corresponde a esta lámina, menos la parte de la espiga y el lomo, como veis. Lámina muy finita, como ya decíamos antes. Y por delante sobresale en esa línea del corte. Aquí tenéis unos planos fabulosos para haceros una idea, para haceros un esquema mental de cómo es la geometría de este tipo de hojas y de cómo se relacionan un metal con el otro. Si metéis en un ácido suave un cuchillo de este tipo, pues bueno, lo veréis igual de bien que se ve en este. Como ya sabéis, este es uno de los cuchillos encargados a Japón que estoy restaurando anteriormente. Con lo cual, pues bueno, lo veréis en más detalle en futuros vídeos de restauraciones junto a media docena o más de sus compañeros. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya resultado útil y sobre todo que os ayude a visualizar un poco más esas figuras en tres dimensiones, esa geometría espacial que a veces cuesta un poco tener en la cabeza, pero que desde luego una vez que se ve ya queda en la cabeza para siempre. Este caso me ha parecido muy bonito, espero que a vosotros también os haya gustado. Así que un abrazo muy fuerte a todos y nos vemos en próximos vídeos.